Mi gente, de vez en cuando, cada 75 años, el cometa Halley pasa cerca de la Tierra y nos ilumina con su grandeza. Y de vez en cuando, las estrellas de nuestro mundillo pasan por un escenario, por una plaza, y nos iluminan con su magia. Y hoy el grandísimo Akru, uno de mis favoritos, decidió volver a la plaza. Bueno, no hoy, el otro día, en la Elite Free, competición de 5 contra 5, realizada en Argentina, y fue con un equipo de Nasir Katriel, G5, Auge y Sergio. También te digo, vayan hombres, a nivel del under argentino, es una barbaridad eso. Y encima con Akru, es un auténtico equipazo, así que vamos a ver la vuelta de Akru al parque. Decir que a mí Akru me encanta, sobre todo musicalmente, yo me acuerdo, una vez, la primera vez que hablé con él, fue porque después de quedar yo campeón del mundo en FMS, en una entrevista que me hizo un medio argentino, me preguntaron qué música escuché yo antes de subir el escenario, y dije que escuché un par de temas de Akru, entre otros. Y ahí en los reposteos estuvimos hablando y me pareció un gran tipo, pero para que veáis, o sea, a mí la Akru me parece de lo más top y de mi favorito personalmente. En el freestyle también es una locura, pero musicalmente me encanta. Musicalmente es un animal también. Así que vamos a verle. Esta primera batalla es contra Carlito, el humilde, qué buena I.K.J., Henson, Macana y Sr. Tony. Y este es otra persona, 2141, porque tienen que ser cinco. Ey, yo, escuchá lo que te traje, meh, mi equipo está pasando del sol. Eso se llama latinaje, o sea, que sería chantaje en el idioma español. No saben ni lo que hacen, no saben ni qué carajos son. Yo rapeo y divido la porción de mi torta en esta condición. Somos latinaje, tenés razón, el viaje de los hijos del sol, un porcentaje de latin son. Te represento lo que soy. ¿Querés una parte de esto? Te lo traigo modestamente. Pero si le molesta tu mente, no soy el culpable de esto. Papá, supuesto equipo de raperazo, mirá como los trato de pedazos de gatos. Porque acá son re-raperazo, en la casa no lavas ni un plato, chúperme la fila. Es mi otro que soy uno más sensato, el gordo que más te ataca, pero no te ataco, porque te miro melbalmente como Rocky al saco. Estás hablando del mal, y ahora te comes el maltrato, me tatás de gato, yo lavo un par de platos. Tu DJ escucha mi mierda y empieza a tocar el cerato, no. Es que los pasadores los parten los patos, no somos españoles, somos conquistados del rap, god. Acru puede hacer lo que quiera, gente. Yo en una batalla contra Acru, ya Acru me dice puto español, y yo le digo, vale, lo que tú digas, lo que quieras. Tú puedes decirme eso y lo que quieras. Puede hasta llamarme gigante si quiere, puede decir que soy negro, lo que él quiera, yo me lo creo. Es bueno, es verdad, es verdad, es verdad que la disputa es tan alejo, mucho malo. ¡Qué animada! Eso es verdad, pero ahora me te atan que la ciudad está en el vuelo, yo a los pibes ya les mostré el cielo, es hora de que vuelen los pillo en suelo. ¡No! Es así, es algo normal, yo les mostré el camino en el suelo, desde Rosario hasta donde quieras que esté el cielo. Es igual, pero vamos. Es igual, bien suelen así. Es igual, ya ni no se avaló, yo soy turro, como miñero y con alza levalo vos sobre malo. ¡No! Yo soy victoro abstracta, cual Giovanni Gasparro. Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Ese es auge, ¿verdad? Sácalo, tinzón Cierro los ojos y paz, tinzón ¡Fua! ¿Este mierda? ¿Cómo lo puso? ¿Esa mierda es otra parte de este energúmedo? Cierro el control, pero los hago humo No fueras ido con Sergio, sino con Rosario aquí Yo soy el de ti, vino por mí ¿Qué me vas a decir a mí? Yo me plante, no soy de aquí Mano, no tengo ganas de pisarte con mis gualabí Pero tú solo te haces quedar como un guanabí Sí, sí, pero repetiste dos veces a mí ¿Por qué no te sentaste en el aula? Su amigo lo trata de pichos suelos ¿Un pibe que todavía no salió de la jaula? Dejalo así Yo con el pibe de Jesús De total frenesí El playando resequil Y antes estaba el R.C. Gil Gracias por ser tan eficaz Con tu falta de autoconsistencia Noto que no pudiste contener tu envidia Antes, su presencia Tanto te pesa esa coherencia Tanto te pesa la inteligencia Dejá de hacer notar tus carencias Guacho, de autosuficiencia Así que a Rosario Muy coherente, ese simbo Espero que le cambies la vida Espero que también estés abajo Cuando tengas que aguantar la caída Hermanito, te estoy mostrando mi vida consecutiva Que tengo que laburar todos los putos días Y acá me vean disfrutando la vida Por favor, que siga Dios es título Dios es título Buena frase Sí, hermano Que dejé que mis pájaros huelen Y si decidí quedarme en las jaulas Pa' prepararlas Por si vuelven ¡Soooooo! Soy el mejor que Rosario De Argentina De Latinoamérica Si quiero ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuánto sale del plexo? Sale completo Quiere confundir mi caula con mi hornero ¡ÚLTIMA! Si por el sustento es que atraigo Voy al centro y caigo Donde sea le doy Así como bailo Por si no me habías escuchado La tensan Está en Rosario Te entristecerás sin tristeza Y se emborracharán sin escabios Duro Gente, cuántos estilos Tan propios hay en el under de Argentina Yo creo que es la escena En la que más se puede ver eso Gente muy propia Por ejemplo ese chico Estaba la chaqueta azul O el último que rapeó Del otro equipo Perdón que no me sé sus nombres No los tengo ubicados Pero rapeaban de una manera Súper, súper suya Se nota muchísimo ahí la pureza Y se lo lleva El equipo de Acru Nacirca tiró el G5 Auge y Sergio Que con esto pasaban la primera ronda Menos mal Habría sido una pena Que Acru bajase al parque Y no pasase más rondas Con eso pasaba de octavos Y llegaban a cuartos Donde se iban a enfrentar a Roma Nicote Branco Kiro Y Exe Creo que Roma La conocemos todos Y Exe me suena O sea Exe si es el que conocemos Muy duro también Ojo, ojo, ojo Modalidad Pero bueno Que van a jugar al Yu-Gi-Oh Cada equipo tiene 10 puntos En 5 cartas Vale Y hay 3 cartas de 2 Una de 1 y una de 3 Los competidores se distribuyen Las cartas Uuuu Arranca el que elige rival El ganador de la batalla Lo tiene para su equipo Los puntos del rival derrotado El primer equipo Logra 6 puntos Paso a semifinales Claro Tú a lo mejor tuyo Le das 3 Porque es al que no le van a derrotar Está muy guapo Gente fácil de entender Eso si a Acru le dan 3 Cuando le Si le ganan a Acru El otro equipo se lleva 3 Pero si no le ganan No van a sumar más 3 En ningún momento Porque ya no hay más cartas de 3 ¿Sabes? Qué guapo Con los botines de punta Y de casualidad Mi botín Empieza G5 Contra Roma Con los botines de punta Y de casualidad Mi botín derecho Mira a tu zurda Para que no te confundas ¿Sabes quién juega El sultán del bumba? El que viene un profesional Para atenderte Todas las consultas Tienen pregunta Quiero respuesta Hago todo lo que más Te cuesta hacer Pero de la forma dispuesta Para proponer No para contrarrestar Porque yo no soy De jugar a responder Soy más deber que tienen Para hablar Para ver que tengo Para dejarles hacer Para dejarlo jugar Para dejarlo florecer Porque a mí me gusta Jugar contra un rival Que no juega a entorpecer No me gusta No me frustra Solamente juego de zurda Aunque debajo de la diestra Tengo seas Que tanto te asusta Bien ¿Quieres ver la cara Del germen? El que les contagia la fiebre Les baja la presión Les sube la liendre No No tienen piojo No tienen sangre Tengo un ojo Que apunta a tu carne Así que están flojos de papel Cambio Bien Es cuestión de que vos vengas A querer a mí dejarme Es cuestión de que Tienes miedo a que yo pueda soltarme No necesito escaparme No estoy buscando un plan B Porque sé que unos pares Me quieren hacer aparte Y yo me vengo a trabir Y me hace que se comparte Que no encontrás En todos los parques Te lo traigo Y te lo pienso repartir Porque me enseñaron Que el arte de compartir Es tan importante Como guardar Ahí donde debe estar El maxtil Yo he jugado con muñeco No he comprado con las Barbie Ahora soy una rapera Que piensa burlar la Matrix Es buena Roma eh Porque así me siento y yo Y si te molestas Bye bye baby Que me levanté Como más ganas que ayer Pero muerta no voy a estar Porque viví carpe diem Vos lo podrías hacer Eh no me vas a decir Que tengo que hacer Según lo que te quieras decir Porque yo digo lo que quieras Vos lo que quieras discernir Bien Roma Bien Roma Buena entrada también eh Se lo lleva Roma No han dicho cuántos puntos eran Al final te juro que por video Parecía tan grande Tan grande Y me di cuenta que el sueño No era tan enorme Para no querer acercarme Y alejarme Porque sé que todo esto De antemano lo tenía planeado El momento que tanto esperé Al final fue menos que lo deseado Hermano ¿Cuánto conocemos de mí? ¿Cuánto conozco yo de vos? Lo único que conozco es tu rostro Pero a veces hasta dudo Si escucho tu voz Porque conozco lo que transmitís Pero no lo que sentís Y lo que sentís Se puede camuflar Entre lo falso que escribís Porque cuántas ver... Un argumento un poco difícil Decirle a Acru ¿Cuánto sabes tú de mí? ¿Cuánto yo de vos? Obviamente tú sabes mucho más de Acru ¿no? Toda hay en la lírica Que cada uno suelta Si hay mucha gente Que no se conoce por dentro Pero piensa que tiene la respuesta Hay tanta gente Gente, mi WhatsApp web Ha celebrado esa rima Espera que lo quito Que no sabe lo que esconde en el interior Y el primer problema del ser humano Es pensar que conocerse es un error Porque la gente va a decir Él es un país de MC Por sentirse un campeón Una frase Y otros van a decir Él es real Por decir que entrega el corazón Pero para mí Todo va de la mano Y eso es lo correlativo Y decirte lo que pienso de verdad Es lo divertido Hablás de más Y solito te contradecís Primero decís Que no me conocés la voz Y después de que escuchaste unos temas No sé qué me decís A nivel de MC Para hablar de temas Primero te debería Quintete uno sin problema Yo soy el genio Que diseño los seis rayos Que hay en el sol de tu bandera Que animal No sé lo de lo que estuvo en cena En tu país De verdad si la rapean Vos te estuviste ahí un rato Sentado Mirándome de costado Pensándote la idea Y después dijiste Si yo era lo que de verdad Decían que tenía Debajo de la visera Que animal, tío Vos no me conocés Yo tampoco Así que somos dos Dos nadie Pero si nos medimos las cartas Temblás en el cypher ¡Guau! Vos no te lo que te toqué el líder Te toqué el líder Te toqué y te toqué Y te desglosé el líder Anda p'allá Anda p'allá Anda p'allá Bobo fue Messi. Se la lleva Acru, que para nada tendría tres puntos en su carta. Es desauge. Bien, bien auge. Dos autogoles eh, hat-trick en propia. Vale. Bien, bien. No me conecto tanto con la gente, pero no es mala, eh. No es mala entrada. Normalmente auge me mola bastante. Si se la lleva auge. Dos victorias ya para el equipo de Acru. Creo que si gana esta, ganarían. Yo, que encuentras la cocina y la tortilla se da vueltas solo. Viste como es la vida y los modos, ahora vos el de la plata y yo que te da el plomo. No tendría que elegirlo, tendrían que venir los cinco que le gano solo. Eh, hermano, es la verdad, estos se meten en cualquier cosa. Los sueños no prometen, pero a mí me dicen cosas. Y me dicen, correte, que la vida no es color de rosa. Aunque me ando fumando un verde y volando con mariposa. Si eso entiende el estómago, me dicen rápido, rápido, arrancale el esófago, hacer el fatality y que pase el próximo. Jugando en contra, contra todo pronóstico, no hago un gol en contra a propósito. Bailando lo dice. Dime que me quedan diez. 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 Para pasarte la cobertura a la vejez y para pasarte después y verme otra vez. Acá está mi cabeza y acá están mis pies. Por ser consciente que te puse todo tu mundo del revés. Hostia, en la última pensé que estaba diciendo una parida, ¿sabes? Cualquier cosa, aquí mi cabeza y aquí mis pies. Y la cierra es súper guapa, ¿eh? Por ser consciente que te puse el mundo del revés. Es duro como cierra. Todos juntos me acompañan a la cuenta de tres, dos, uno, se los lleva Sergio. Y con esto el equipo de Akron, Asirka, Triel, G5, Sergio y Auge pasaba a las semifinales del torneo donde se enfrentaban contra 747 Rolfi, hijo de Zidane, Paulo y Lordonato. Hijo de Zidane, pero que IKJ es ese tan épico. Tres, dos, uno, uno. Che, Gre, vamos por el Strat y por el niño que mató al Transa. Inclino la balanza, el chequera que me hace olvidar el hambre de la panza. Mucho para allá, mucho descansa. Tengo un homie que con Air Max hace danza. Ah, yeah, ese lenzo con su flow. Con mi homie rapeamos hasta el traffic dance call, pero lo manejo lento. Yo lo siento, yo lo siento, soy el culpable que te arrojó el barrilete con el viento. Yo desatando los nudos. Aquí es un contra dos. Y el ateo muere mudo. ¿Cuál es hijo de Zidane? Mostrándote lo puro, hoy me siento un amor, pero seguro. Sí, estoy escupiendo barras, balas a tu cara. Mostrala, esta es la forma más clara. Oh. Sí, estoy haciendo rap hasta que llega el Valhalla. Es pico y pala. Hoy Red Bull no te da alas, te da balas pa' tu face. Che, entran como siempre y piden face day. Sí, sí, para el cielo, cae el oasis en el beat. Y me dicen que entran, pero no lo hacen ni aquí. Che, que fatis. No me jara un pa' si suena la katana Bankai. No entienden el track, suena el micwap. Entra el Zeta. Oh. Pa' flotarle la cara. Me dicen por ahí que tienen máscaras detrás. Y yo, yo, pa' flotarle la cara. Hace un safe en el equipo entero, no es luego el otro. Y yo, 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 pa' flotarle la cara. Saco la katana y alineo tu anahata. Y yo, galliño lo que sana mata. Mientras los astos cantan yo rapiando con mi culpa. Y yo, es si tu riqueza, para eso he nacido. Con crudo de pibes que capaz no son tan conocidos. A veces el nombre no es tan importante como el apellido. Por eso vamos por lo mismo. Lo hacemos bien chido. De interior. Quieren una más lejos. Ah, yo la juntan, ¿eh? Todo esto no soy farsante. ¿Cómo voy a ser farsante si lo hago de corazón? Fundo la razón. Yo la voz del parlante. Muero como Favaloro con el guante en el calzón. Oh. ¡No! ¡No! Además, me dice la última, pero siempre de freestyle. También graffiti, mil artes marciales mixtas. ¡No! ¡No! El rol finis tendría que ir al psicólogo y que le ponga una pista. ¡No! ¡No! Es súper coherente, ¿eh? Como te dije de latinaje, como te dije de latinaje, viene ese viaje. Es el sol lo que te traje, la iluminación del viaje. Es como agarrar la ruta derecho y que nadie te cobre un peaje. ¡Oh! Bien, G5. Lo que te traje es un mensaje, pa' tu mente mi brebaje se convierte en masaje, pa' que te relajes. Te voy a subir y después te hago que bajes. No existían y lo traje. ¡No! De la manera más pura. Dios, Dios está basado a mi semejanza y a mi imagen. ¡No! Cuando más quise saclirme me contraje. Me verás mal vestido y no contraje. ¡No! Contraigo y bailo, le caigo, me distraigo. Me gusta la puesta en escena de Sergio. Me contrae sambrailo con alguien que baile, al ritmo que bailo. ¡No! Me contraigo, soy delincuente como llamarte Byron. ¡No! Se hicieron lo que son los rochos, lo que de verdad son las paras. Se pasaron todo el minuto diciendo que me tiraban balas, pero no me pegan para nada. Las chatas igual están cromadas y aunque me hagan gelada, lo que me tiran de cromo lo uso de gris para mi tigre de bengalas. ¡No! Alimentativamente están muertos. Me quieren venir a la vida de Manhattan y yo me siento en Manhattan, pero entrando en un puerto, piteando en el benzo, tengo los ojos de experto, que te hace sentir que el peso de la palabra es saber aguantar el cansancio que le trae el silencio. ¡No! Es que tira barras de temas, lo que es que es una locura. No se calos al estesio, yo lo trazo pero comercio. Me siento como un niño no necio, que supo salir del sacrificio que le trae sobrevivir a la quinesio. No pasa nada, igual es parte del caje que tienen ustedes, de estrellos, ya me voy a que traigo la clave y lo nivele. Eso son hojas, lo mío es mi corona, Laurele, acá está el nece. ¡No le cortes! Había acabado el tiempo antes, pero al speaker le dio vergüenza cortar a Akru, ¿eh? Lo notaste y no dijo tiempo. Y Akru seguía rapeando y el speaker dijo, joder, es que hay que dejarlo. Buena entrada, buena entrada a los dos equipos, pero sí que me ha gustado más el de Akru, ¿eh? Re5 contestó un par guapas, creo que estuvo bien y Akru como todo el rato. ¡Vamos en 3, 2, 1! ¡Vamos en 3, 2, 1! Matemáticamente, según la división, ahora tendría que hacer 50, pero sé que van a querer bajarme como Perón en los 50. Estoy en esa mierda, ya no hay tiempo para vueltas. Ey, yo, como hay muchos muchachos, digo, puercos, puercas. Estoy rapeando hasta que se me sape la puerca. Ya no hay más vueltas que esta. Mi baby es media rubiesita, pero tiene alma de culi suelta. Por eso siempre me dicen, cándida, le llevamos una vuelta. Y yo, ahí esperando, sabe que estoy rapeando. Por eso no me corta el malo, pero vuelvo a estar besando, acariciando la copa, que juntos ganamos. ¿Qué contó? ¿Qué contó ganamos? Que juntos ganamos, puedo hacerlo de las dos maneras. Igual sigo encantado, sigo encantando. Ey, yo, esa laguna que a algunos Red Bull les dio ganas, pero yo tinta para las plumas. Ey, yo, estamos, somos los mejores de cada comuna. Acá están los Magic Keys, como Dano, Tricail, cantando Puma. Ey, yo, me falta esto. Vos querés morir como Favaloro, tendrás tus razones. Yo vivo como él, manoseando corazones. ¡No! ¡No, Patricio! ¡No, no! Yo, 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 flas, flas, flas. Qué bien, así Patricio. Si me haces salario para nada, muchas katanas no sirven de nada, si son para cortar a nanás. ¡No! Sí, sí, sí. ¡Ananá! Yo dejo el fondo donde están, hermano. No sabes la rima, sos detestable. Te estoy cortando los cables, los tengo bailando como muñequitos inflables. De allí no sé si se animan, hermano, contra el latinaje. Tus patas son de gelatina. ¡No! Es una parte de la rima. Vos querés tener una cadena y es una corrida que te lleva encima. Daxe, él se queda sin aire el country, pero nada termina. Porque todo como empieza esperaba que siga. Daxe, yo sé muy bien que la vacila. No me siento J. Dila, pero lloré cuando supe que se moría. Lo conocí después. Vos sabés, no quiero que vos desguince. Me siento el más rapero como Cancerbero en 2015. ¡Sí, sí, sí! Me quedan 10, ¿sabés cómo es? La vaina, yo soy el juez. Te corto la cabeza y los pies, ¿no ves? De allí es como jugar al ajedrez. Porque te hago el jaque mate con dos peones y el ring. ¡Bien! Bien, bien. ¡Dale, dale, dale! Buena entrada. Han estado igual un poco menos conectados con otra ronda, pero muy bien aún así. No es cola en la vida ni la sangre, vino tampoco en la resurrección. Demson, porque yo tengo esta cadena y con este disc que me causa presión. Porque la encontró mi abuelo en un arco de fútbol el día que sufría depresión. Y por eso se merece una mención. Demson, vos venís a cala. Yo no sé de qué falla este. Dice que es un tigre de bengala. Para mí es una nacella que estamos juntos de cazarla. Flow, flow. Por eso yo no sé de qué habla. Yo soy animal más autóctono y también mitológico. Como una pantera honka que le sale en alas. Demson, y tiene cola de dragón. Yo ya no soy un drogón. Rapeo para los pibes y veo cuatro de mogorgón. Demson, esto es un demiburgo. A mí me gusta el hurto. Yo rapeo el rap y curto. A mi cómega se teme y yo lo curto. La muletilla Demson es la más guapa que he escuchado. Diciendo la palabra, la nueva idea. The love doesn't lie. Si tenés algo lindo dentro, anda y expresate más. Yo aquí afuera, fuera de la gravedad. Y no te enteras. ¿Por qué? Estoy escribiendo para llenar la heladera. Por si mi palabra mañana no llega. Igual mi familia cena. El dios de la noche ganeva. Es así. Es aquí los nuevos soles. Es cultores de la nueva era. ¿Qué te pega? No estoy cortando, naná. Estoy cortando el tiempo. Yo camino tanto por el desierto. Que tengo los dos ojos adentro. Dejo la línea temporal del alumno y el maestro. Porque estoy matando el instructor. Para hacer la enseñanza al ejemplo. ¡Y qué pena! Era buena, ¿eh? No quieren hacerse logra con paciencia, con paeza. Yo tanto hambre que se me corta la panza. A vos se te atragando la palabra. No sonó bastante porque del verbo fue la carne. Acordate. Te lo explico. Uno, dos. Va por la familia. Lo que me quema, me quema. Está chorando mi crucifijo. Me lo dijo mi viejo. Sos mi hijo. Le dije a mi viejo. Sos mi hijo. ¿Cómo, cómo, cómo? Le dijo a su padre que es su hijo. ¿Cómo? Casi le dijo a su colega sin rapear. Intentó entrar dos veces. No había para pagar el psicólogo, pero lo vimos en una mancha de humedad y se encendió. Me dijo, Dios, somos todos. Estamos encerrados en el topo. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Una mancha de humedad se encendió y apareció Dios. Pues estas semifinales se las llevaba el equipo de... ¡Tres, dos, uno! A Cruz. Y con esto se clasificaban a la gran final. ¿Cómo lo estáis viendo, chavales? ¿Os está gustando el nivel? A mí me parece que están todos muy conectados. Y en concreto, a Cruz, que es al que veníamos a ver principalmente porque a los otros... Sí, es verdad que muchos los conocemos, otros no. Y son descubrimientos muy heavy del under. Pero igual los tenemos más ubicados. Los podemos ver más veces a lo largo del año compitiendo en plaza. Pero a Cruz no se le ve todos los días. Y le estamos viendo muy conectado, ¿eh? Estoy seguro de que sigue tirando mucho freestyle él en su casa con su gente cuando se junta y tal. Y se nota un montón de que como andar en bici lo tiene. No se le olvida nunca. ¡Gente! ¡Silencio! La verdad era final. Un aplauso a la cámara. Ramiro, La Cabra, Naco, Poli, K1 y Lom. La Cabra, ¿eh? Se enfrentan contra la auténtica Cabra. Los 10 mejores. Los 10 mejores sobre 260 competidores que tuvimos. 260 apuntados. Es una locura eso, ¿eh? O sea, aunque sean equipos de 5, madre mía. Increíble, récord total. Son 52 equipos. Bueno, primero que nada, gracias al público. Lo siento, jefato, te voy a saltar porque vamos al rap. Me trato desagradable. Soy intratable. Transfero mi voz en un apolo portable. Estúpido, dudo que lo cales. Yo soy poco digestible. Usa la tijera como herramienta, yo como digerible. ¿Cómo? Ingerible, indirigible. Ni te daba esa palabra. Digeriste, te la inventabas. No sabías nada que decirme. Te fuiste. No entrabas al origen de lo que te dije y se contaba. Claro que me lo inventaba, Nicolás. Esto es uno contra uno, ¿verdad? En la final. Esta es la cabra. A la mierda lo que dice Nico. Ahora Trump quiere comprar mi campo magnético. Me va a gustar la celebración. Este es Poli. La lírica de la historia. Trayectoria suprema que llega y te devuelta como Noria. Con inventar de nada, pero sos un conjunto de copias. Obvio, 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 que yo soy propio. Mi mayor problema al día de hoy es que llevo ebrio el pollo. Exceso de magnesio, más calidad, más calcio, menos sodio. Una hebia del podio con la chombita manchada con vino. Hermano, no hace falta ser tu padre para decir lo que opino. La clava en la tercera, qué guapo. Sí, sí, me manché la remera del Barça con vino. En una de esas se apilla el Real Madrid en el ficha Fiorentino. Qué duro. Es del Barça, así es blanca. Corta y última. Yo soy estúpido. Ahí nomás vos sos mi súbdito. Ahí nomás con estúpido. Para contar es lo único. No entendés qué me dice y lo sabe el público. A vos se copa todo eso. Pero mis versos son los últimos. Bien, pero poli muy duro. La verdad que es un respuestón el de abrirse copa y me ficha Florentino. Y termina siendo réplica. Dos votos a cada uno y una réplica. Una réplica. ¡Hay réplica! Hay que notar si el Evo como Method Man y Dead Man. La mierda es tiempo mental, te cuesta. No abrí la puerta. Acá en Rosario hay que pernoctar. No es hacerlo mal. Pabó una linda anécdota. Pabó una linda anécdota. Para la reina un lindo néctar. Proba el jarabe o te embobá. La mierda yo rapeo cuando el indio se retoba. Lo tengo al galope a la caballa boba. La caballa boba, pero no entendés que los controlan se disparan solas. La flecha del Ego la hace. Pero el Ego la hace esquiva y distamina que lo nuestro es más. Aunque vos no lo digas. No era vos que venías de Paraná. Se dispara sola. Ojo por donde corre en el Amazonas. ¡No! Distrito distinto. El zigzag apocalipto. Apocalipto para que te mejores. Dice el cine y vos mismo va a tirarte flores. Guacho, no entendés que quiero que lo decores. Habla del Amazonas y en mi zona hay bichos peores. ¡Oh! ¡Dura! No es tan pescado que tenés olor a atún. ¡Mierda! Rapeo de esta forma siempre. No hay manera que me gane siempre. ¡Y qué pena! Tengo olor a atún, atún. Necesidad de tirar esos gritos. ¡Oh! ¡Qué locura! Lo mantengo limpito. ¡Uy, se va a atún! Lo mantienes limpito. Atún, a tu grito, pa' que me escuchen en túne y en tu distrito. ¡Tú! ¡Este! ¡Yo más negrata! ¡Edgar Madueke! ¡Oh! ¡Qué bueno los dos, la verdad! A la cuenta de tres, dos, uno, se lo lleva a auge. Se lo lleva a auge al final, pero la última respuesta de Poli, cuidado, eh. Creo que se le fue un poco en alguna antes, pero joder. ¿Este qué no es, chavales? ¿Es que en la ciudad es supreme inestada? Escuchen ahora, supreme inestada. ¡Supreme inestada! ¡Supreme inestada! ¡Te la respondo que como yo vivada! ¡Tu única suprema es pagada, hermano! ¡No me dijiste nada! ¡Más de lo que yo demostraba en la primera entrada! ¡En la primera entrada! ¡La primera y lo he dicho otra vez! ¡Compré a 30 lucas algo de 300 dólares, hermano! ¡Supreme inestada! ¡Supreme inestada! ¡Ustedes no tienen idea! ¡La PC se resetea! Ey, hermano, se te cruza el cable Vos 300 dólares, 300 euros, no seas detestable Yo no hago cuentas más para incriminarte Yo vine gratis para ganar algo invaluable Si se me cortan los cables, será por algo Es porque lo estoy cortando sin siquiera mirarlo, hermanito Así es como se hace Cómo explicarte cómo muere y se nace Esta es la métrica de Tecta Vos sin mirar Londo es este, ese que era Thiago de joven Y sé muy bien quién lo desconecta La obra maestra está cuando me doy vuelta La técnica maestra, la técnica más mala Con esa técnica no la ves ni cuadrada, hermanito Cómo decirte, esa es mi cuartada Ustedes no son nada que una X cuadrada Última Una X cuadrada, más vale que la veo cuadrada El partido desde adentro en un 80 pulgadas Qué bien Auge, eh Como me está plantando todo el rato Se puede bajar a todo el equipo o qué De momento ya se ha bajado a dos del equipo rival Auge solito Este quién es, chavales Hermano, soy el conde Drácula Este no sabe ni cómo apuntar Vampiros como Alucard Hermano, esto es entramundial Me van a tener que sacar las piñas Pa' que rapee la cubana Así que vos sos Drácula Yo con los años de vida Me he teñido a la mente en las clavículas Drácula y clavícula, compro Te rompo la clavícula y te junto los brazos Hermano, eh Así te gritan la réplica infinita En mi jugada maldita Como me vas a juntar los brazos No seas tarado No podés apagarme el sol Si el humano me he vendado Para eso uso mis manos Pa' salvarlo, pa' ayudarlo Vos querés lo mismo que yo Entonces buenámonos Bueno Ya lo hice Sé muy bien pa' dónde se dirige Y mi mano se pone las vendas Nunca vio cicatrices Venga que tenga de inventar el cráneo El cráneo Vota mía mía Aún no te vi El mensaje es erróneo Vuelve nada más que un sospecha el cráneo Exploto bronca con mi cráneo Explota bronca con tu cráneo Es un efecto ilusorio Contra el mérito estatal Repone muy rápido Auge Cada vez que lo causo Es respontáneo Última Esto es vuelta A ningún tamaño de ida Como no vivió la ilusión No sabía que hay gente que mata por comida No se ve bien Que sale de mi saliva Algunos mueren por el sitio Otro con palabras perdidas Bien Bien, bien aquí Bien aquí el otro chaval Que K1 es Pues aquí Si se lo lleva K1 Me habéis dicho que se llama No sé si me equivoco En el nombre de alguno No lo conocía Pero es muy duro Bueno, grande la argentina La verdad Todos Porque siempre intenté bajar Mensaje divino No voy a manchar mi linaje Porque tengo linaje divino Vas a tatuarte mi apellido Tu padre Gabriel Mensaje divino Mensaje divino Ahí no hay mensaje Hay solo latinaje Acá con cuatro chacales Traje planetaje Planetaje Cuidado Todos son partes De este contraste Si lo parto en parte En más varias partes Se comparte Pasa que no importa Que se partan partes Si no es el mensaje Del siglo Vos te viniste Con un planetaje Pero es un viaje Pero es un viaje De simios De tragedios Tipos inmortales Si querés un micro Dale Vas a ver Cómo le sale El himno Del microdermales Los microdermales Cómo no te va a importar Que no se partan partes Si todos tenemos Que comer O no somos importantes Qué pena Primo Es lo que digo No soy ningún pedante El pie firme Recto El paso constante Ponete adelante O sea que vos No alimentaste a una persona Ni en toda la puta galaxia Y pensás que el hambre Se sacia con ansias ¿Qué circunstancia? Donde te planteaste Con un hambre Y le dijiste un mensaje Hermano Rampiemo Y con ello Le llenaste el hambre Lo dudo bastante Uy qué pena Era muy buena la idea Dudo que puedan sacármela El ansia no me saca el hambre Pero con ansia Voy a rebuscármela Frasón, frasón Buena respuesta Al argumento Para ver por dónde Resolver el guión Y siempre tiene que haber Un director Para que funcione el actor O sea que es la peor decisión En tu estado de desesperación Cuando uno se come las uñas Por hambre Donde aparece el primer error Uf, muy buena Pero con el mismo tiempo El cambio mejora Cómo no voy a estar desesperado Si laburo 12 horas Ganando 2P Por mi incomoda La mierda es sencilla Yo no me importa De la manera Pichan 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 Tiempo Tiempo Cerró como quiso Pero entró muy bien En ese patrón Se la vuelve a llevar él Cuidado K1 contra G5 Esto que parecían Posiciones de un tablero De ajedrez Ha sido un batallón Lleva 2 del tirón Era contra Nasir Katriel Vamos a ver Hay otra Antonella Cuidado insultando a Messi El MVP Entre 5 MVP Acá te soba la metra Esto es así Yo juego en el potrero Me barro la llanta Y la cara completa Pero pa'l PSG Pongan teca No Pero dijiste que No querías la 10 Sin que antes te paguen Estás haciendo que el potrero Entrero divague Ya no entiendes A qué hinchadas son fieles o no Pero acá los trapos Son inmortales Los trapos son inmortales Acá jugamos a la pelota Y chila El potrero divaga Porque me pagué la vuelta Están muchas copas rotas Mucha mierda hecha con fota Narices rotas De tu nariz Brota Estás hablando de Mucho de plata Y eso no es sencillo Se rompe en las copas Pero sigue intacto El brillo Más foto Estamos en eso Veo mi reflejo En el espejo Del trofeo Y digo No soy tan feo Tiene Qué fene Está muy guapa la idea también Era una ronda Pero no sabría a quién dársela La vuelta de 3 2 1 Réplica Bueno me parece bien Pero la verdad Que le dio muy bien La vuelta al argumento De lo de Messi De cada uno Falta no hablar de plata Que eso al final Es un descaro Mirá yo traje gratis A la élite Uno de los shows más caros Oh Qué barron Yo en vos me cago Los botines son caros Pero las piernas Siguen temblando El precio más caro Me lo paso por la garganta Y voy a seguir hablando De mi vida Y todo lo que me falta Así que no pidas Que no hable de plata Mientras tenga sucia las patas Y no haya más Mi bolsillo Que fe de rata Si yo sé lo que es eso La trompeta está guapa Pero suena muchísimo No falta plata No sobra ambición Es solamente esto Yo Esa es mi canción Mucho muchacho en el funk Por ti la madre es la misión Porque la madre es la misión El lugar por el piso Vamos inmortalizando esto No sé si lo podés ver Hablando de muchos primos Yo no quiero ser rey Pero vine con la red de Rodrigo El número que llené Fue del 6 Meno 7 Si no me Vos no lo entendés Crecón tan bien Ey yo Esto es Rodrigo Le saqué la R Directo al ombligo Esto era ombligo Esto era ombligo Ey yo Tengo toda esta gente De testigo De hoy Que está más vivo Que nunca habrá Rosarino Última Ah es en Rosario La de ahí de Free Todavía querés Ese viejo lleno conmigo No No se me ha ladido Pero después El último suspiro Joder En varias batallas Lleva de que yo pienso Que está perdiendo cada uno Y luego al final Mete un par Que no tienen sentido 3 2 1 Mente no le alcanzó Para remontar Pues no se quedó tan lejos Al final Iba bastante mejor Nacir Que la tiré 1 0 Vamos en 3 2 ¿Cómo se llama este chico? Es imposible desactivar la mente Y no contestar lo que se dijo anteriormente Ya no quiero joder con vos Quiero joder con este Esa es la verdad más pura que está Se vino desde el western Me siento un italiano Haciendo western Es muy cierto Aunque te cuentes Actor es imposible Desconectar la mente ¿Qué te vas a poder contarlo Si hablamos del pasado? Hablaste de lo caro que es tu compa Y su show acabas de devaluarlo 0 0 0 0 0 0 0 0 Me tiró la acru, eh Vas a entender la verdad De este vomito El micro Vos te pensaste que hablaba Del acru, amigo Y yo en realidad Lo que hice Es subir el precio De los otros micos Y era muy bueno Esa es la cabra Yo dije tu compa No venga fanfarreñá Que es tu amigo Nooo Presumió el ser A viejo del acru Y lo mató Hostia Este chaval se planta Lo hace con la sonrisita Tranquilo 1 2 1 2 1 Otra vez Yo te golpeo Esto es así Es un ínfono Vos decís que del amigo Yo solamente me atreví A ver la persona Detrás del símbolo Y eso es la verdad No te lo dices Te lo digo yo Muy bien rimaba con ídolo Y espero que después no corras Son muy grandes Pero esta mierda No te la borras Yo Te acabas de calar Todo lo que honras Y a mi no me van a cagar jamás Joder No se borran las voces De los conciertos No se borran las verdades Cuando es algo cierto No se borran la experiencia En el inexperto No se borran mis tatuajes Mirá acá está el disco del tuerto El disco del tuerto El disco del tuerto Yo sé que pude escucharlo No se puede borrar Pero si puedo olvidarlo Hostia la cabra Al final se ve que ya es verdad Vea cómo ha entrado Todas sus entradas Han sido animaladas Rápido a la mitad de barra Porque la segunda la paraba ya La lleva la cabra La lleva la cabra Y creo que van Tres a tres ¿Verdad? Quedan dos en cada equipo En este equipo queda Sergio y Acru No estoy arriba Estoy en el medio Pero si quieren bajo Todos queriendo lujuria Bajón Mis niños ahora quieren La fruta podrida del cajón Eso es solo un estropajo No bajo Las normas que me rigen Es que el día que tienes hambre Con la panza no se exige No te pones un límite Te voy a poner un límite Y convertirte en uno de los líderes Yo sé que está todo dicho Si tengo hambre Miro el techo Y como hasta bichos Es así Supervivencial desnuda La droga en el nicho Mira al cielo O al techo Y come nicho Se nota mucho Que el susodicho No pasa hambre Por lo visto Y que me está viendo Hombres pa' que le compre El circuito Te quiero Te quiero Te quiero No pasé hambre Pero si sé lo que comer Estiércol Es así Tengo muchas cosas buenas Pero las malas Desentierro Tiene un respuestón De si comiste estiércol Y no tenías hambre Fue por vicio Toco a la luz Y prendo el foco No me niego yo tampoco Tú no comes mierda No te hagas el loco Que yo vengo del psicólogo Yendo al manicomio Qué particular Sergio Mola Ojo que no te dé Una patada Acá tropas desplegando Y te quedas acá pegado Esa mierda no me da ansia Cuando la luz es linterna Cuando la luz es interna Solo lo de adentro Es ganancia Y no me pueden llenar Esa falsa sustancia Tiempo Una vez La verdad que La cabra lo ha explotado Dos Uno Y se la lleva Se la lleva la cabra Por lo que Del equipo de Acru Solo queda Acru Y tiene que salvar a su equipo Tiene que ganar a dos seguidos ¿Verdad? Tiene que ganar a dos seguidos Acru En este momento Contra un equipo De chavales Buenísimos De los que él no Supongo que No sabrá mucho Tiene que ganar A dos seguidos Para que su equipo Gane en la final Qué momento tan épico Y encima La cabra está encendidísimo Lo otro que queda Tengo entendido que es Naco Debe ser de la gorra roja Pero de momento La cabra está Prendido O prendía la cabra Es muy raro Cómo rapea la cabra ¿No? Sí, es lo que decía antes Hay como muchos estilos Muy particulares En el under de Argentina Adentro de una corriente Similar Muchos de ellos Pero Pero mola Somos todos grandes Cosas que no todos comprenden Si ves verde No seas cobarde Mi niño hoy Para esta gente Siendo grande Y hace unos días Con dengue Es así No tengo que preocuparme Yo no lo necesito A vos te pica el dengue Yo pesco el cosmos Como los mosquitos Vachos En el medio del campo Te pongo la luz verde En el franco Como la gestapo Tiene lo que quiera Te fusilan con el mosquetero Problemas de infecciosas Por no tener el mosquitero Sí, 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 sí Problemas que vive Todo el mundo entero Vos tenés un mosquitero Y yo tengo una pared Me filtro como uno Como ellos Porque con mi ritmo Escapo de la red Y tengo otro poder Una barra Tengo el germen del harem La mierda El ataque del mic No ven Si tenés poder Me da el poder De saber que también puedo Yo no tengo todo pa' de Tengo ventana Porque a veces estoy triste Pero me gusta ver el día nuevo El día es nuevo Cuando yo la rapeo Por eso agarro tu cráneo Lo pongo contra el suelo Y lo uso del tipo de high-cat Que es Sanpleo La luz divina Me dice que tengo Que es un peso de empleo Yo a veces No sé valorarme Pero que lo que acaba De explicar Con mi compadre Me quedo a mí tranquilo Que la cabeza De este yonki Es en la mano De un grande ¡No! ¡Qué dura! Se llamaba a sí mismo Yonki Y a su rival grande Pero no es hasta guapa ¡No! ¡Última! Es inestable Te toco en la frente Ahora sí Es shonki Tiene una mano grande ¡No! ¡Impresentable! Tocándote los tres puntos Que acabo de iluminar el car ¡No! Qué bien Acru también, ¿eh? Hostia Pues la cabra ha sido muy encendido Pero bueno Para mí Puede ser de Acru Réplica Pero yo daría réplica La verdad Lo lleva Acru muy justito Tres votos para él Dos réplicas Y todo se ha decidido aquí Este es Naco, ¿verdad? Contra Acru El que gane campeón ¿Se fijasteis? La cabra la estaba clavando todas En la tercera Súper en popular Pero mola De este chaval Algo he visto Algún clip he visto Que hacía bastantes asonantes ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Al derrotar Vengo a taparle la boca Disparo con mis balas Temporadas de marmota Me trataste a tapar la boca Gritan lo que no ven Hago jueguito sin pelota Vos es Temporadas de marmota Yo dar que hablar Hay que estar Y alcanzar la meta Soy En este lugar Un nuevo profeta Y vos das que hablar Pero yo La nota ¡Oh! ¡Dirazonante! ¡O! La nota! ¡No! La nota! Yo, planeta No llegaste a la meta y te olvidaste en tu mitad Yo el peso neto por completo Viajo y la tiro de tres al cesto Vengo de otro planeta Vos sos un profeta Que habla de más porque no sabe dialogar completo Neto, te tapo la jeta Así se concreta lo que pienso No, no, no me das cara si sos referente Si pierdo igual gané Un referente con gané No soy tuyo, no soy referente, pero hoy puedo ser uno tuyo. Acá te gatillo en el orgullo, lo que dice anda por sí solo, lo tuyo, chamuyo. Lo tuyo es chamuyo, lo tuyo es chamuyo, es chamuyo, humo como tres bagullos. Si sabés, te tapé el tuje, vuelvo bien. No, 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 no es chamuyé, no sabés qué decir. Lo mío tira olor a humo como si fuese el bagullo que se fuma Lauren Hill. Bachín, yo tengo cosas que rapear y vos no cosas que decir. Duro, duro el cierre, duro el cierre, Acru. Me dando todo el rato, rapea rapidísimo Acru y está todo el rato diciendo frases muy guapas. Muy difícil hacer eso, a la velocidad que rapea y también a esa velocidad seguir sonando bien y que no sea muy acelerado. O sea, lo mío más guapo de cómo ha rapeado Acru en concreto en este evento de plaza, en general lo que hemos visto desde octavos hasta la final, es que iba a mucha velocidad rapeando, pero en ningún momento fuera. ¿Sabes? Y joder, cuando vas a tanto ritmo es más fácil de que se te vaya un momento el beat. Pero nada, en eso es una auténtica bestia y en cada patrón te tiraba mil frases y mil un frases de esas era una locura. ¡Ey! ¡Primero un aplauso, guacho! ¡Dale, dale, dale, dale! Es que está diciendo su rival en plan, eh, que es el Acru. ¡Miguita! ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Sí, guacho, la concha, su madre, tiró! Carreó al equipo Acru al final, pero igualmente el resto de su equipo, Sergio Auge, G5 y Nassir Catriel, buenísimos. Y los rivales en la final también, eh, que quedaron ahí uno a uno. Después de haber visto esto, eh, quiero que me digáis, quiero que me comentéis, ¿quién es la leyenda del nivel de Acru? Aunque pocas hay de ese nivel, pero ¿quién nos gustaría que volviese a bajar la plaza? ¿Quién nos parecería muy épico? ¿O qué formatos? Porque, por ejemplo, aquí, tirarle el saraut a Elite Free, porque el formato me ha parecido súper interesante. En todas las rondas, esa ronda con cartas y con puntos estaba muy guapa. Así que, nada, vosotros decídmelo, comentadme quién queréis, y yo voy a su casa personalmente, y le convenzo a esa persona para bajar una batalla, para volver a ella, para ir al parque, para lo que sea. Muchas gracias por el apoyo, eh, y nada, mi apoyo también para vosotros. Un abrazo muy fuerte, y gracias a la crew por ser tan bueno, y a todos los chavales de Argentina que también.